Debido a las situaciones que se van mostrando en nuestro país, El presidente de la Cámara de Diputados anunció la suspensión de la sesión del Pleno de la Cámara Baja que se tenía que realizar este miércoles. Explica que el motivo responde únicamente a proteger y precautelar la salud de todos los diputados ante el creciente ascenso de casos de coronavirus y el alto nivel de mortandad en el país. Hemos decidido suspender la sesión plenaria que estaba programada para el día de mañana. En mérito a la cantidad de contagios que muestra un creciente incremento con un alto nivel de mortandad es que ante este riesgo de contagio masivo del coronavirus y a efectos de garantizar la seguridad, integridad y la salud personal de las y los diputados, hemos decidido suspender la sesión programada para el día miércoles. Pide a todos los diputados que se trabaje desde las nuevas brigadas parlamentarias departamentales, gestionando donaciones para la compra e insumo ante la emergencia sanitaria que vive el país. Los diputados y diputadas vamos a continuar ejerciendo nuestro trabajo legislativo y para ello nos vamos a concentrar en las nueve brigadas parlamentarias que tenemos a nivel nacional. Desde ahí vamos a desplegar nuestro trabajo legislativo de fiscalizar y gestionar fundamentalmente para que la población esté tranquila de que los parlamentarios que han sido electos a través de su voto vamos a responder a este momento que vive el país. Por último anunció que las comisiones y comités continuarán con su trabajo para tratar algunas leyes que hasta el momento necesitan ser evaluadas por las instancias legislativas.